Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal, tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión la figura del proyecto Superman, este Superman basado en los cómics de Flashpoint, esta mega historia que está súper 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 genial, lo puedes leer ahí en formato de cómic digital o un cómic físico y también puedes encontrar ahí una película que la verdad está totalmente espectacular. La figura representa ahí un mundo apocalíptico el cual hace Flash, no te platico más para que la veas a gusto, vemos aquí la línea de McFarlane Toys que sacó esta línea Gold Level, posiblemente después haya algún Superman de ese mismo estilo que no sea Gold Level espero yo, porque por lo menos así ha sido anteriormente. Aquí vemos las figuras de esta wave que la primera fue Aquaman, la segunda este Superman, el tercero aún no se sabe cuál va a ser la pieza y el cuarto también viene como sombra pero este estoy casi casi seguro de que va a ser la señorita Wonder Woman. Y aquí la buff que es la pieza del señor Cyborg, lamentablemente de esto no vamos a tener una tarjeta pequeña simplemente la parte de atrás, vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle. La figura luce totalmente espectacular, lamentablemente aquí el primer que le da ayuda a esta figura es que no tiene una base transparente para ponerlo flotando, fuera de eso luce bastante genial. Vemos aquí el arte en el cual está basado este Superman que realmente se parece muchísimo, a lo mejor le faltó todavía ser un poco más flaquito pero luce bastante bien. Vemos aquí el nombre real que es Kal-El y una breve historia de lo que es este Superman llamado Proyecto Superman en la línea de Flashpoint. La pieza está muy bonita, tiene su basecita ahí en color negro y tiene estos brazos que son las piezas del collective build o buff del señor Cyborg, el cual la verdad están totalmente enormes. Vemos aquí el brazo semidoblado, aquí ahora sí, derecho está casi casi del tamaño de la figura, está totalmente grande y tiene ahí un mecanismo bastante bastante interesante en la parte esta robótica del brazo. Se ve muy genial, tiene unos detallitos ahí rojos que lucen muy muy impresionantes. Tiene solamente un punto de articulación en este que debe ser el brazo derecho y este que es el brazo izquierdo tiene doble punto de articulación. La pieza promete muchísimo, vamos a comenzar aquí poniéndole los brazos al torso de Superman, el cual ya tenemos porque fue de la figura del señor Aquaman, venía ahí con él. Luce totalmente impresionante el tamaño de este Cyborg, realmente si ponemos aquí a Superman enfrente de él vemos ahí que es muy 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 grande, realmente es una buff bastantita bastantita grandecita y con mucho detalle. La verdad cada vez se ve más impresionante este Cyborg que aunque pertenece a los cómics de Flashpoint de esta versión va a lucir muy bien con cualquier otra figura de la línea de McFarlane Toys porque Cyborg en sí es muy grande. El detalle de la cara de Superman realmente me ha gustado muchísimo como pusieron ahí el tono serio, el mentón ahí está muy muy genial, el peinadito ahí clásico del señor Clark Kent se ve muy 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 bien logrado. Y tenemos ahí un cuerpo básico de la línea de McFarlane Toys, el logotipo ahí es exactamente igual al de la foto en la que está basada esta figura. Tenemos doble punto de articulación en codo, doble punto de articulación en rodilla y en sí pues es un cuerpo muy básico de McFarlane Toys, pero sí tiene ahí un detallito ahí de esculpido para que ande ahí como que un poquito más fuerte son y no totalmente debilucho, no totalmente liso. Vemos que sí tiene detalle de esculpido en las piernas, el torso y demás. La verdad luce bastante genial. La figura es un cuerpo totalmente negro, manos que hemos visto con otras figuras anteriormente. Esta que es la que utilizo normalmente para los Superman en el modo de vuelo. Y el puñito cerrado que está un poquito más chico que los otros que ha hecho para los Superman porque normalmente el Superman que hace está super mamadísimo. Este está muy flaco pero a mí me ha gustado muchísimo la figura y cumple totalmente con lo que es el proyecto Superman. Aquí podemos ver que realmente es mucho el cambio que tiene una figura con la otra. Realmente sí se ve mucho el trabajo de esculpido en un Superman super mamadísimo que es este del Superman infectado Dark Naxx Metal que es el cuerpo que usa para casi todos los supermanes y este delgado. Es una variante de Superman que yo creo que no debe faltar en ninguna colección sobre todo en los coleccionistas de Superman porque está muy buena. Aunque es un cuerpo base la verdad luce totalmente genial. A mí me ha gustado mucho y ha quedado totalmente satisfecho. Entonces ya tenemos dos figuras y media que se unen a la familia de Flashpoint. Ya nos habían traído otras figuras de Flashpoint pero sin hacerlo como una tipo wave. simplemente figuras salteadas. Tenemos allá el Flash reverso, Flash que pues ya hemos tenido tres si no me equivoco y el Batman de Flashpoint, el papá de Batman, el señor Thomas Wayne en esta versión súper súper brutal que tiene todavía sus armillas y esta no es la versión Unmasked que también es otra que está ahí en la colección pero de esta manera agregamos estos dos personajes a este tipo set de la línea de McFarlane Toys de la película o los cómics de Flashpoint. La verdad luce muy genial. A mí me va gustando mucho cómo va quedando esto. Se ha tardado más de lo que pensé, sí, pero es una de estas waves como tipo anual o bimestral que saca el señor Tom McFarlane desde la línea de McFarlane Toys de la tienda de Target. Son exclusivos de Target y van saliendo así como que paulatinamente. Luego ya posiblemente lo saque ahí de fregazo acá en México como anteriormente ha hecho con otras waves, pero de momento esto es lo que tenemos. Espero les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejarme su like. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.